Llevan mucho tiempo siempre detrás de mi Buscando la manera de emparejarme a mi Me presionan, me agobian, una barbaridad Por mucho que me insistan, no perderé mi libertad Yo vivo mi vida, no cuestiono a los demás Haciendo lo que quiero, no importuno a nadie más No quiero cadenas, no quiero encadenar En mi vida solo quiero ser feliz y nada más Como creen que me ven, pues mi mundo va al revés Por mucho que me insistan, yo no caeré en la red Como creen que me ven, pues mi mundo va al revés Y por mucho que me insistan, yo no caeré en la red Ya siente la cabeza, me dicen todo el día Y yo les respondo que mi vida es solo mía Que me busque una pareja, estable y tranquila Y cuando los miro, cualquiera lo diría No se da ni cuenta que mi forma de vivir Es muy diferente, que así yo soy feliz No nos confundamos, yo quiero a mi manera Siento, sufro y amo, como lo hace cualquiera Como creen que me ven, pues mi mundo va al revés Y por mucho que me insistan, yo no caeré en la red Como creen que me ven, pues mi mundo va al revés Y por mucho que me insistan, yo no caeré en la red Como creen que me ven, pues mi mundo va al revés Yo no caeré en la red Como creen que me ven, pues mi mundo va al revés Y por mucho que me insistan, yo no caeré en la red Como creen que me ven, pues mi mundo va al revés Y por mucho que me insistan, yo no caeré en la red Como creen que me ven, pues mi mundo va al revés Y por mucho que me insistan, yo no caeré en la red Como creen que me ven, pues mi mundo va al revés Y por mucho que me insistan, yo no caeré en la red Gracias.